El Ford Kuga 2017 es el reemplazo del Kuga 2013, en esencia es el mismo vehículo y constituye la segunda generación de este todoterreno. Las diferencias de aspecto son mínimas, pero el Kuga 2017 está disponible con la terminación Big Nale, tiene más equipamiento y puede pedirse con un nuevo motor diésel de 120 caballos. La versión más asequible con motor gasolina de 120 caballos, 1.5 EcoBoost de 120 caballos, tracción delantera y un cambio manual de 6 velocidades. Cuesta 22.240 euros, más que las versiones comparables del Kia Sportage y el Renault Catjar, pero menos que la del Peugeot 3008. Ahora son nuevos los faros, los pilotos y los parachoques. Las dimensiones de la carrocería no cambian, 4,52 metros de longitud, 1,84 metros de anchura y 1,70 metros de altura, y el habitáculo tampoco. El nuevo motor diésel, cuya denominación comercial es 1.5 TDCI, tiene 1,5 litros de cilindrada, da 120 caballos de potencia máxima y solo se puede pedir con tracción delantera. El cambio puede ser manual o automático y está disponible desde 23.490 euros. No hay cambios en el resto de la gama de motores, por lo que el Kuga 2017 está disponible con dos motores diésel más, un 2 litros TDCI de 150 o 179 caballos y 3 gasolina 1.5 EcoBoost de 120, 150 o 182 caballos. El aspecto del salpicadero es prácticamente el mismo. Las diferencias principales están en el volante, en el freno de estacionamiento ahora es eléctrico y en el sistema multimedia que ahora es el que Ford llama SYNC 3. Este nuevo sistema es de serie desde el segundo nivel de equipamiento Business y se maneja a través de una pantalla táctil de 8 pulgadas. SYNC 3 es más rápido y fácil de manejar que el anterior sistema y además es compatible con los protocolos de conexión Apple, CarPlay y Android Auto. Además permite ejecutar algunas aplicaciones disponibles actualmente para smartphones inteligentes. Entre los nuevos dispositivos de seguridad y de ayuda a la conducción que Ford ha introducido en el Kuga 2017 está el sistema semiautónomo de aparcamiento. Es semiautónomo porque solo mueve el volante y el conductor debe encargarse de controlar la velocidad mediante los pedales. Ahora puede hacer maniobras de estacionamiento también en paralelo. Otra novedad está en el sistema de frenado automático del vehículo en caso de detectar un posible riesgo de colisión. Ahora en el nuevo Kuga 2017 funciona hasta los 50 km hora mientras que antes lo hacía hasta los 30. Los faros de Xenon para largas y cortas también están disponibles una serie de novedades como que disponen de un sistema que adapta el haz de luz en base a 7 patrones diferentes para dar mayor iluminación posible sin deslumbrar al resto de usuarios de la calzada. Los niveles de equipamiento disponibles son Trend, destinado a flotas y pero disponible a particulares. Business, Titanium, ST-Line y Bignale. En el nivel Bignale se distingue del resto porque tiene un habitáculo recubierto de materiales de más calidad, un equipamiento de serie más abundante y un servicio de atención al cliente con más atenciones. Incluye por ejemplo un asesor personal disponible durante 24 horas para solucionar cualquier incidencia con el vehículo. También tiene una parrilla distinta y unos pilotos de led en vez de bombillas.